¡Hey! ¿Qué tal? Te cuento que hay unas bolsitas que tú puedes poner junto a frutas y verduras y alarga su vida. China comienza a clonar a sus influencers. Además, ya se comienzan a hacer pruebas para que los aviones vayan autónomos por los cielos, sin un piloto. Y también te voy a contar que hay un robot que puede cocinar comida así de principio a fin, solito. Esto es Tech Plus. ¡Bienvenidos! ¿No te da bronca cuando vas al súper o a un mercadito y compras así tus frutas así hermosas, las pones en la refri así, y luego dices, oye, yo tenía unas uvas ahí, ¿no? Las abres y ya parece, pues, Mordor. Así ya una cosa, pero repilante. Bueno, ahora la tecnología ha creado un sistema donde tus frutas y verduras van a tener mucho más vida. ¿Cómo funcionan? Green Pot Labs. Son las pequeñas bolsas de tamaño de una bolsita de té que son capaces de mantener frescas las frutas y verduras. Este increíble producto está hecho con extractos de plantas y compuestos seguros y comestibles. Debido a esto, cuando están cerca de las frutas y verduras y liberan compuestos naturales que activan el sistema inmunitario interno del producto, ralentizando el proceso de maduración y, por ende, impide la proliferación de microbios. Gracias a esta composición, los alimentos se mantienen frescos por más tiempo y ayuda a reducir el desperdicio de alimentos que asciende, escúchalo bien, a 1.300 millones de toneladas al año de comida que desperdiciamos y tiramos a la basura. De esta manera, por ejemplo, 15 bolsitas tendrían un costo de 1 dólar 20 para proteger alrededor de 20 kilos de mangos, por ejemplo. Por el momento, solo se venden en algunos países de Asia como India, Tailandia, Vietnam y Bangladesh. Se espera que para el 2025 se protejan 1.000 toneladas de alimento en estos países y para el 2027 se espera proteger más de 10 millones de toneladas de comida a nivel mundial. Es increíble, la cantidad de comida que se desperdicia todos los días en este planeta es alucinante. Por un lado, escasez y hambruna y, por otro lado, desperdicio y despilfarro total. Vamos a ver cómo estas bolsitas podrían ayudar a mantener nuestros alimentos por más tiempo y dejar de desperdiciar y, sobre todo, disfrutar de estas frutas y verduras que, además de saludables, son muy ricas. Cada vez que vemos el boom de los influencers en China es alucinante. Granjas de influencers, escuelas de influencers, la manera como venden productos y se mueven millones de dólares a través de las redes es alucinante. Ahora, el siguiente paso. Han creado clones de influencers. Supongo que para que sigan trabajando 24 horas sin parar. ¿Cómo funciona esto? La empresa Silicon Intelligence se ha vuelto muy famosa por crear este tipo de influencers para distintas empresas. De esta manera, la empresa hace los guiones de lo que diría dicho influencer, así que los labios y cuerpos comenzarán a moverse conforme a lo que se haya escrito y ordenado que hacer gracias a la inteligencia artificial de los famosos deepfakes. Debido a esto, los influencers pueden transmitir en vivo 24 horas los 7 días de la semana para promocionar los productos de una empresa. Y es que en China la transmisión en vivo es el canal de marketing más dominante para las marcas tradicionales y digitales. No obstante, lejos de lo que muchos pueden pensar, el negocio va más allá de estos influencers clones, ya que la empresa puede ver los comentarios en vivo de los usuarios y encontrar respuestas coincidentes a su base de datos en tiempo real. Ante esto, la empresa podría ajustar su estrategia de marketing en función al número de espectadores y en tiempo real. Todo al instante. Sin lugar a dudas, eso está siendo un éxito, por lo que los creadores humanos ya están sintiendo presión ante sus rivales digitales. Ahora, para muchos es la nueva era digital de la inteligencia artificial, mientras que para otros una abominación tecnológica. ¿Tú qué crees? Bueno, por este lado del mundo esa tendencia no ha llegado, es decir, el comercio y la transmisión en vivo todo el tiempo como sí ocurra en China. Si has visto en YouTube o en TikTok, es alucinante cómo transmiten y transmiten y transmiten y venden productos y hablan de cosas y prueban comida. Y es así las 24 horas del día. Por supuesto, una persona tiene sus límites y también tiene que descansar, tiene vida personal y tiene cosas que hacer. Pero si ahora son todos virtuales, literal, trabajarían 24 horas al día. Chiqui, voy clonándome porque llegado la próxima semana me voy a vacaciones, ¿ya? Ya no voy a... Gracias. Chévere. Recuerda que ya está disponible la tercera edición de los TechBots. Son súper chéveres, compatibles con todos tus dispositivos y además te van a ayudar a tu musiquita, tus videollamadas, si es que tienes clases virtuales, totalmente táctiles, el sonido rediseñado especialmente con una calidad buenaza. El case es chiquitito, lo puedes tener en el bolsillo siempre contigo y se carga con un puerto USB-C. Así que bueno, tienes más de 5 horas de sonido continuo, así que disfruta la tecnología de Tech en tus manos con los TechBots. Ahí te dejo el código QR para que sepas dónde encontrarlos. Bueno, la tecnología ha llegado a un punto que ya tenemos ahorita en nuestras casas, máquinas que pueden solucionar muchas cosas. Sobre todo el rubro de la limpieza, ¿no? Las aspiradoras autónomas, los que limpian los vidrios, hay algunos incluso que limpian los baños. Pero, ¿qué pasa en el rubro de la cocina? Hay mucha gente que tiene pasión por el arte culinario, pero también hay muchísima gente que no le interesa para nada meterse a la cocina y puede ser un trabajo tedioso o desgastante para algunas personas. Bueno, ahora hay un robot que te cocina lo que tú quieras. ¿Cómo funciona? Así es, les presento a Nimble. Es el robot capaz de cocinar una comida entera. De esta manera el consumidor tendrá que verter una cantidad exacta de aceite o agua según la receta. Luego ir agregando los ingredientes como verduras, carnes, pasta, salsa o cualquier otro alimento a los recipientes más grandes correspondientes. Tras esto, Nimble comenzará a cocinar los alimentos e incluso los sazona a la perfección, ya que cuenta con un mecanismo que mide con precisión justamente cómo van los sabores. Además, tiene una variedad de sensores avanzados para controlar la temperatura, medir el peso y regular todos los parámetros de cocción. Asimismo, a través de la pantalla táctil podrás ver la receta, la información nutricional detallada y recuentos de calorías. Gracias a su sistema con cámara de inteligencia artificial, Nimble puede ver cómo las cebollas se vuelven marrones, si la salsa se vuelve espesa o si el arroz ya está graneado, por lo que aprenderá y mejorará con el tiempo. Si compras Nimble en pre-venta, lo podrás conseguir a $995 dólares y luego de esto tendrá un precio completo de $1,500 dólares. Se comenzará a entregar estos robots en el 2024. Bueno, vamos a ver si pega y estoy seguro que si pega va a ser una revolución total e irá evolucionando poco a poco. Simplemente no es que tú le dices, oye, cocíname un lomo saltado y te lo hace, también tienes que poner tu parte, pues tú tienes que ir poniendo los ingredientes, pero por lo menos el proceso de cocinado y todo, chequear que la cocción esté perfecta, se encargará esta maquinita. ¿Te animarías a tener un...? Yo sé el precio. ¿Pero te animarías a tener uno? ¿Qué dices? Y es súper conocido y cada vez más presente la idea de que los autos no necesiten un chofer, que vayan por la calle con inteligencia artificial, distintos sistemas de rastreo, mapa, GPS inteligente y más. Esta es una tecnología que ya existe hoy en día. No es perfecta, no se ha masificado, pero poco a poco irá creciendo más. ¿Pero qué pasa con los aviones? Bueno, ya están en prueba aviones que no necesitan piloto. Así es, compañías como X-Win, King Air o Kyo Networks han comenzado a probar vuelos autónomos de carga. De esta forma se presenta un plan de vuelo similar al que ya hacen los vuelos actuales piloteados por humanos. Asimismo, hay un humano en la tierra que monitorea el vuelo e interactúa con el control de tráfico aéreo. Sin embargo, esta tecnología autónoma no está certificada por la Administración Federal de Aviación. Por ese motivo, todos los vuelos autónomos de prueba tienen un piloto de seguridad a bordo. Pero si estas pruebas tienen éxito, significaría que las zonas sin grandes aeropuertos o pocas rutas directas podían beneficiarse con los vuelos autónomos tanto de carga como de humanos. ¿Te subirías a un avión así? Ahora, no sé si sabías que los vuelos comerciales actuales suelen usar el piloto automático durante la mayoría del trayecto, a excepción del despegue y el aterrizaje. Así que un avión autónomo tampoco sería tan descabellado. Así es, normalmente un piloto profesional, su chamba más importante es despegar y aterrizar. Ahí va el control humano, el talento, la tecnología, de todas las habilidades que tienen, ya los estudios que hacen durante mucho tiempo esos profesionales del vuelo. Pero casi todo el momento está el piloto automático ya cuando el avión está volando por los aires. Todo es automatizado. Ahora, si unimos que el avión pueda despegar y aterrizar de manera automática, sería una revolución. ¿Tú qué crees? ¿Te subirías a un avión donde no vas a escuchar? Señor pasajero, abroches de los 7. ¿Porque no hay piloto? Puertas en automático, con los cheques y reportar. No vas a escuchar así porque no, a menos que esté grabado. A vivo son, ¿no? Si te gustó el contenido, compártelo así más gente nos ve. Y recuerda que el domingo a las 11, el clásico en la tele, en la pantalla de América Televisión, Tech con más tecnología. Así que nos vemos por ahí y ya sabes que también todos los días en las redes. Bienvenidos a tus comentarios, tú me gusta y nos vemos en las redes siempre. Chao.